muy buenas camperuzos la cuenta oficialísima de battlefield porque es la cuenta general nos indica lo que va a traer la temporada 6 nos trae un mapa nos trae también un vehículo y luego trae también armas nuevas armas y luego también trae nuevos gadgets y también indican que más cosas no imposiblemente traigan esas armas del portal y bueno vamos a ver esos gadgets recordad que el señor temporal puso que había visto los archivos menos del juego unas minas trampa con láser parecias del hard line y luego también ese raw vamos a ver si todo esto finalmente llega al juego principal pero quiero ser bastante claro en cuanto al contenido de las temporadas que quedan es decir la temporada 6 y si viene la 7 y la 8 lo digo porque no esperéis más contenido de lo que han sido las temporadas anteriores esto ya se comentó anteriormente de que vamos a tener las temporadas con un contenido similar y aunque la gente dice bueno pues si ya no tienen que hacer reward pues posiblemente nos den dos mapas no tengas unas expectativas tan altas porque ya comentaron que no que ellos van a hacer un contenido similar en todas las temporadas así que como han dicho aquí vamos a tener un mapa vamos a tener un vehículo vamos a tener armas y vamos a tener gadgets y más cosas que posiblemente sean las armas del portal y alguna cosita más no algún evento pero la verdad es que de mitad temporada como están habiendo en todas las temporadas como es lógico pero lo digo porque el jugador nos hacemos una pelota mental y esto ya se ha comentado desde antes y ellos trazan digamos una línea temporal con el trabajo que tienen que hacer y lo hacen y esto ya viene delimitado de antes esto ya se viene trabajando desde hace meses y sé que nosotros y yo soy jugador y yo quiero más contenido y yo quiero dos tres cuatro mapas pero hay que ser realistas y el contenido que hay es lo que va a ver y bueno si me vais a poner los comentarios pues vaya mierda yo quiero más contenido yo quiero dos mapas yo quiero tres mapas yo quiero mapas nocturnas más nocturnos y posiblemente tengáis toda la razón yo también lo quiero pero esto no es así en este battlefield 2042 y la verdad es que en comparación con otros battlefields hay que ser realistas y el contenido es escaso en cuanto a mapas aunque una temporada 7 y una temporada 8 y nos metan mapas un mapa por temporada se queda muy corto cuanto armas si bueno ahora entras a jugar y realmente ahora tienes mucho contenido en cuanto a armas con todas las armas del portal de acondicionadas lo digo porque tengo un colega que hace poco se compró el juego entró y la verdad es que ve muchísimo lo primero que me dijo veo muchas armas no sé cuál usar cuál va mejor la verdad es que en ese aspecto sí pero en cuanto a contenido de mapas la verdad es que es bastante escaso también deciros que en cuanto si comparamos contra el battlefield también deciros que además se lo he puesto hoy en un tweet a uno de los community managers llamase etiquetado a varios lo peor del juego es el más making es decir podemos tener 25 mapas pero como me pasó a el otro día y el otro día estuvimos durante una noche jugando cuatro veces el mismo mapa y este posiblemente sea el peor error el peor error de este battlefield y se llama matchmaking no sé de quién fue la idea de tomar la idea de y de implementar ese matchmaking no sé quién es el responsable pero la verdad es que tuvo una nefasta idea de implementar ese matchmaking en el juego para mí es lo peorcito del juego ya os digo aunque pusieran 25 mapas nocturnos aunque pusieran 25 mapas diurnos que tenemos muchísimo contenido de mapas te pones a jugar en gran total y juegas cuatro o sea juegas el mismo mapa cuatro veces seguidas y realmente es un poquito desesperante nosotros nos lo tomamos con bastante humor en el grupo que jugamos todas las noches y decimos bueno esto que es un 24 7 no no sabía qué manifiesto eran 24 7 pero es la verdad es que es muy lamentable que tengamos que jugar cuatro veces seguidas el mismo mapa bueno este vídeo es más que nada para que recapacitemos y no nos hagamos bajas mentales es que si bien a temporada 7 va a venir con más contenido o la temporada 6 se posiblemente me dan más mapas o van a meter tal cosa no creo que hay que ser realistas el contenido de todas las temporadas va a ser más o menos el mismo a lo mejor pues si a lo mejor en una temporada no nos meten un vehículo o a lo mejor meten dos pero aproximadamente va a ser el mismo y el contenido que tenemos y que vamos a tener y hay que ser realistas va a ser inferior al de otros battlefields posiblemente cuando termine todo este battlefield y comparemos mapas y comparemos armas bueno pues se quedará por debajo de otros pero si hay temporada 7 y temporada 8 bueno pues se aproximará no pero al fin y al cabo es lo que os digo el matchmaking hace que todo ese contenido de mapas no lo puedas disfrutar realmente y hago este vídeo para poner los pies en el suelo y que veamos lo que va a venir lo digo porque yo soy el primero que me gusta investigar y pensar bueno pues a lo mejor traen tal cosa o lo mejor traen tal otra cosa pero hay que ser realistas y este es el contenido que vamos a tener en este battlefield 2042 primero vamos a tener redux que ojo han dicho que van a traer skins nuevas no son las mismas de los liquidadores y habrán algunas iguales pero también hay nuevas y pues y los otros eventos igual hay skins nuevas en redux lo digo para que lo sepáis lo ha dicho un community manager y luego llegará todo esa temporada 6 que ya darán más información sobre esto con más contenido pero será similar a las anteriores y si viene una temporada 7 y una posible temporada 8 posiblemente tenga un contenido similar a las anteriores temporadas los pies en el suelo por favor bueno chicos espero que os haya gustado el vídeo agradecer a toda la gente que estáis viendo este vídeo agradecer a toda la gente que me apoyan condicionalmente en youtube siendo miembros premium y miembros premium top sois la caña de picaña igual que toda esa gente de twitch que me apoya con su suscripción chicos espero que os haya gustado el vídeo darle like si os ha gustado a la campanita para que os avise del contenido que poniendo y suscribiros al canal a este humilde canal que vosotros lo hacéis muy grande vea camperuzos nos vemos dentro de muy poco mucho battlefield mucho competitivo